Soy Hugo Riquelme de Singular Green y hoy vamos a hablar del aire acondicionado vegetal, una de nuestras soluciones basadas en la naturaleza. Como ya sabéis, las soluciones basadas en la naturaleza son el pilar fundamental de Singular Green y como herramientas tenemos los jardines verticales, las piscinas naturales y las cubiertas vegetales. Lo que ocurre es que nosotros no paramos de innovar en este campo y como parte de I++I en estas soluciones basadas en la naturaleza, hoy os traemos el aire acondicionado vegetal. ¿Cómo surge la idea esta del aire acondicionado vegetal? Como todos sabéis, los jardines verticales tienen muchos beneficios y en nuestro afán de ir un pasito más allá y de seguir innovando en este campo, pues se nos ocurrió buscar la manera de cómo potenciar todos estos beneficios o cómo incluso incluir algunos beneficios nuevos en estos jardines verticales. Y el resultado, después de varios intentos y de mucho investigar, fue el aire acondicionado vegetal. ¿Y cuál fue nuestro punto de origen? Pues mezclar un jardín vertical con un flujo de aire para ver cómo podíamos trabajar con estos dos componentes y ver cuáles eran los resultados que obteníamos. ¿Qué conseguimos cuando unimos un jardín vertical con un flujo de aire? Pues fundamentalmente potenciar lo que hablábamos antes, potenciar los beneficios de los jardines verticales y mejorar las condiciones de este flujo de aire, bien sea acondicionado o no. Y entre todos estos beneficios, destacar el filtrado de contaminantes. Es decir, el aire acondicionado vegetal reduce entre un 20 y un 30% las partículas en suspensión y en alrededor de 8 o 10 horas puede llegar a eliminar casi el 100% de estas partículas en suspensión. También absorbe otra serie de contaminantes como puede ser el NOx, que es el principal contaminante que emiten los vehículos diésel a la atmósfera. Además, regula la temperatura del aire que atraviesa el jardín vertical. Las plantas tienen la función de regular la temperatura. Si además forzamos a que el aire pase a través de ellas y a través de las raíces, esta regulación de temperatura se convierte en automática con este flujo de aire. Por otro lado, conseguimos que la humedad relativa del aire que atraviesa el jardín vertical se autorregule entre el 50 y el 80%. Gracias a que las plantas hacen un intercambio de humedad y el riego que tenemos en el sustrato del jardín vertical, conseguimos que la humedad relativa del aire se mantenga estable en esas medidas. En algunos casos nos permite ahorrar energía y mejorar la eficiencia energética de los aparatos conectados al aire acondicionado vegetal, llegando incluso a un ahorro de un 80% según qué tipo de instalación tenemos. Y por último, este tipo de filtros no requiere ningún mantenimiento. En otros filtros similares comerciales existentes, el filtro se colmata. Es decir, el filtro llega un momento en que deja de funcionar. En este caso, como parte del filtrado se hace a través del sustrato del jardín vertical, son las plantas las encargadas de extraer estos elementos del filtro, con lo que el filtro nunca llega a colmatarse y nunca es necesario su reposición. Siempre vamos a tener un filtro operativo porque las plantas ya son las encargadas de limpiar este filtro. Y dicho todo esto, ya sabemos cómo funciona un aire acondicionado vegetal. Lo que ocurre es que lo hemos tenido que adaptar tanto a interiores como a exteriores. Esto es así porque en interiores tiene mucho más sentido conectarlo a un aire acondicionado existente o a un aire acondicionado que instalemos a propósito con el sistema y en exteriores es mucho más sencillo y tiene más lógica que el flujo de aire que introducimos en el jardín no esté acondicionado previamente, sino que sea solamente a través de un ventilador. Para interiores, nuestro aire acondicionado vegetal se llama Singular Air y para exteriores, el aire acondicionado vegetal pasa a ser Urban Biofilter. En próximos vídeos ya hablaremos tanto de Singular Air como de Urban Biofilter. Este vídeo termina aquí y os emplazamos a que veáis los siguientes. ¿Ya sabéis cómo funciona YouTube? Danos un poquito de cariño, campanita, suscribiros, compartir, comentar, etc. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!